Nos despertamos en medio de un bosque. ¿Y vosotras? En una prisión abandonada. Gay. Gina está muerta. Thompson también. Sí, pero me acordé de coger su pulsera. Eddie quería que averiguara cómo funciona. ¿Le has cortado la puta mano? A veces hay que tomar decisiones difíciles. Vamos, veamos qué hay en este sitio. Bienvenidos al umbral del miedo. La autoridad. ¿Qué es lo que quieres? Necesito que os lancéis contra un muro para ver quién se queda pegado. El muro, en este caso, es un virus especial que os he inyectado a todos. ¿Un virus? ¿Tú qué? Todos vamos a morir, no hay ninguna duda. Pero uno de vosotros aún puede tener una muerte dulce. No soy una cobaya. Que le den mucho por el... Tengo que enseñarte algo por aquí. Tío, espero que Fisher esté bien. ¿Nil? ¿Nil estaba contigo? Sí, pero nos separamos por el camino. ¿Crees que lo puedes pilotar? Y vamos a encontrar justo... Creo que no estamos solos. No. 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 Tenemos la batería. ¿Dónde está el combustible? Pedro. No me asustes de esa manera, Claire. Mirad lo que he encontrado. Si veis un muro quebradizo, seguro que puedo pertenecer. Mira a ver si hay algo útil ahí dentro. ¿Tú crees que Pedro puede atravesarlo? Solo hay una forma de saber. Nos hace falta la perforadora. ¿Te importa hacer una demolición? Sin problema. Tú solo dime dónde hay que perforar. ¿Es aquí? Vale. Atrás todos. Tú te has sentido. Oh, está envuelto. ¿Qué? ¿Tienes que trabajar? ¡Tienes que me lectures! Aquilo. Ah! Ah! ¡Gracias! Ya estamos. Gracias. Eso es todo. Volvamos con Gabe. ¿Y dónde está Claire? Claire, lo conseguí. He rastreado las transmisiones de la pulsera. Vienen del noroeste. Algún sitio muy alto, creo yo. Sí, sin interferencias. Buen trabajo, Pedro. Encontrarla es vital para poder ir y tienes lo que necesitas. Bien hecho, Redfield. No esperaba menos. Ahora me toca hacer un poco de magia. Auténtica magia vudú para helicópteros. Tiene que ser una broma. Es la autoridad. Atrae a esas cosas hacia nosotros. ¡Es justo! ¿Qué hemos hecho? De acuerdo. Nos encargaremos de ella. Viene del bar. Por favor, arregla eso. Hay que tirar la puerta. Hay que tirar la puerta. ¡Moder mía! ¡Estamos rodeados! ¡No hay por dónde escapar! ¡Es el fin! ¡Cálmate, Efe! ¿Qué le pasa a mi hermana? ¿Por qué me...? ¡Están escuando por la ventana! Pues hay que detenernos. ¡Vamos! ¡Vamos a morir todos! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Ahí me estás! ¡Cálmate, joder! ¡Vamos a morir! ¡No sé qué hacer! ¡Vamos a morir! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¿Por qué me está pasando esto? ¡No es justo! Lo conseguimos, ¿verdad? ¿Se han ido? ¡Mierda! 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 ¡Aguarda! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No! ¡Mierda! 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 Vamos a morir. ¡No hay! ¡No hay! ¡Claire! ¡Claire! ¡Claire, sube al tejado! ¡Muirá por aquí! ¡Corre! ¡Claire! ¡Sígueme! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Gabe! ¡No hay! 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 ¡Me难tezar! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Oh, no. Han vuelto. ¡Deprisa! ¡Neil! ¡Vamos! ¡Os cogeré luego, lo prometo! ¡Id hacia la torre! ¡Venid aquí! ¡Vamos! ¡Cogedme si podéis! ¡Están aquí! ¡Con cuidado! ¡Vale! ¡Es la niña! ¡Sí! ¡La que vimos en la prisión! ¡Tiene una pulsera! ¿Ella es parte del experimento? ¡Si la autoridad también está tratando de asustar a niñas pequeñas! ¡Es que está del juego! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! Mejor me voy con Moïn. ¿Por dónde se hay? ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Espera! ¿Así que has estado escondida todo este tiempo tú sola? Moira, has oído eso. ¡Shh! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, un letra de Inquilto! ¡Todo siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ya está. Vamos a por ella. Ya puedes venir. ¿Puedes tú sola? ¡Vaya! ¡Qué servicial! Es un osito muy bonito. ¿Es tu amigo? Leti es una osita. Me la dio el hombre bueno. ¿Qué hombre bueno? El de TerraSafe. Me salvó cuando era pequeña. ¿Habrá alguien en TerraSafe que no haya sido raptado? ¡Ahora! ¡Gracias!